hola hola qué tal amigos por estar viendo esta mini charla esta es yo creo que la última de este día ha sido intenso es sobre un comentario bueno si un comentario una pregunta muchas veces me han manifestado y es acerca de de las relaciones tormentosas también llamadas yo les he llamado así como relaciones de consuelo porque porque son relaciones que se dan cuando se acaba otra relación verdad y no se ha logrado completar el proceso de duelo y entonces surge alguien por ahí que dice que le quiere ayudar que dice que terapeuta que dice que amigo y comienzan a tener a involucrarse sentimentalmente sexualmente y entonces avanza el tiempo y resulta que esta otra persona tiene otra relación que dice que no le va bien pero tampoco la deja y uno de los dos se enamora más que el otro y entonces se hace un problema en donde ambos están echándole todas sus cosas inconclusas de relaciones y terminan y terminan por enredarse cada vez más y cada vez más generalmente pasa que la mujer espera un milagro verdad y este milagro es que el hombre se decida termine su relación la que tiene con otra persona y que la escoja ella para establecer o para profundizar o casarse o no sé muchas cosas ideas mira podemos aplicar aquí una ley de principio de calidad en el que la materia prima tiene que ser de primera calidad para que el producto final tenga un acabado y tenga una calidad también en que el producto sea muy bueno verdad que cumpla todos los estándares de primera calidad si entonces desde la materia prima tiene que ser buena o sea cuando y cuando cuando no es de primera calidad entonces se producen todos estos conflictos en las parejas ¿no? ¿por qué? porque desde el principio no eran libres no estaban bien tenían procesos inconclusos tenían mucho coraje con otras personas con su antipareja con la pareja actual que no decidieron dejar ¿verdad? y luego vienen los arrepentimientos ¿no? y luego culpan al otro de por qué no les da su lugar y eso es un problema fuerte de las personas si piensan que el amor es así que el amor debe de ser así que el amor debe de ser tormentoso revoltoso sufriente con muchos pleitos ¿verdad? con muchas reconciliaciones y la verdad eso es una fantasía eso es una fantasía alimentada por las telenovelas las películas en donde se magnifican y se también se normalizan este tipo de desórdenes sentimentales sociológicos familiares que hay en las personas ¿no? o sea que si necesitamos revisar muy bien si lo que sentimos por esa persona de verdad es amor o no porque es bien sencillo ¿no? el amor no causa conflictos sino que da una estabilidad y da una certeza absoluta ¿no? el amor que la persona puede tener no el que le dan entonces si una persona él se respeta y se quiere y es una persona estable entonces generalmente va a llegar a esa persona alguien así ¿no? si es revoltoso si es poco claro consigo misma la persona va a traer a alguien que esté igual eso está comprobado si comprobado así por estadísticas por encuestas por investigaciones psicológicas es que esa pareja que tú tienes es exactamente igual que tú aunque lo niegues no puedes escoger a alguien que no sea parecido a ti sería imposible no te pudieras enamorar ¿verdad? entonces si dentro dentro de ti hay más cosas loables puras buenas entonces las personas que te rodean o la pareja que vas a atraer va a ser así como tú eso es lógico ¿cómo no? imagínate que un futbolista que sea súper fanático del fútbol este se enamore de alguien que no le guste para nada el fútbol que lo critique pues va a ser una relación muy difícil ¿verdad? ¿por qué? porque no no coinciden en gustos y al contrario la otra persona le va a acortar ese gusto entonces va a ser muy difícil la relación será mejor que embonaran con las partes positivas bueno pues eso lo que es así ya me lo tengo que retirar ando aquí por este parque tan bonito fíjense bien este es el parque en el que ando mira ahí está está maravilloso es la Alameda de Saltillo la Alameda de Saltillo muy bonito magnífico le di unas vueltas aquí una caminata para estimular el oxígeno la energía vital en la sangre porque ahorita voy a hacer una meditación y hay que estar lo mejor vitalizado posible porque si requiere mucha energía la meditación así que se los recomiendo ampliamente también a ustedes que que frecuenten las prácticas de meditación porque eso da mucha vitalidad da mucha estabilidad emocional meditar hacer yoga hacer tai chi comer muchas verduras leguminosas algo de fruta jugos donice temprano eso da una gran energía vital y mucha sensación de felicidad felicidad real ¿no? pues esta es la Alameda bueno publiqué que en ahí en mi página de Facebook y en Whatsapp también que pues estoy invitando a todas las personas que me conocen que han visto mis videos que han visto los temas que yo imparto los estoy invitando si les interesa formar parte de un equipo de organizadores de cursos y conferencias que voy a dar entonces si alguien quiere organizar en su ciudad algún evento en donde yo vaya a darlo la conferencia o el curso pues con todo gusto comuníquese conmigo con todo gusto y platicamos ¿verdad? es todo un reto organizar un curso una charla una conferencia ya sea en una empresa ya sea en un en un lugar público una escuela un auditorio ¿sí? entonces si tú quieres te interesa llevar este tipo de temas a tu ciudad pues comunícate conmigo ¿sí? cursos y conferencias ¿sale? un gran abrazo y nos vemos al ratito chau chau